¿Sabía usted que un pantalón jean consume 919 litros de agua durante su ciclo de vida? Incluyendo la que se usa para el riego de los cultivos de algodón, su fabricación y posterior limpieza? Motivo suficiente para pensar que a la hora de darle de baja, nada mejor que reciclarlo. De hecho, muchas personas lo han llevado a cabo en algún momento. Sin embargo, y gracias a la creatividad de una emprendedora, ahora es posible encontrar un sinnúmero de novedosos artículos elaborados con esta vestimenta casual. Están completamente olvidados en un rincón de su guardarropa por varias razones y sabe que nunca más los usará. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cortarlos, regalarlos o qué tal reutilizarlos? El reciclaje de ropa es cada vez más frecuente. El jean es perfecto para este proceso y al parecer lo que nos faltaba dentro del tema de cuidar el medio ambiente. Ya no son las llantas, ni el cartón, ni los tillos. Con este tejido de algodón bastante resistente, hoy se crean hermosos artículos. Eso lo comprobamos visitando el taller de Elizabeth Baquerizo, quien heredó este emprendimiento de sus hijas que lo tenían como hobby y decidió sacar a flote sus habilidades. Entonces, de aquí viene este reto de ver, bueno, ¿y cómo hacemos? O sea, sí, en verdad, estaba lindo. Entonces, así uno recordando cómo hacían los muyos de papel cuando era niña, entonces empezamos a hacer un muyo, a probar con qué darle resistencia a la tela, ¿no es cierto?, para que no se deshile, que sea durable. Entonces, así nacieron los ensambles. Y de esto de hacer mullitos es que empiezan a nacer la variedad de aretes y cosas, investigar un poco sobre técnicas. La tela jean es muy noble y resistente, por lo que se la puede reutilizar de mil formas para elaborar objetos útiles o decorativos. Todo es cuestión de creatividad. Elizabeth comenzó usando los pantalones de su esposo que se encontraban guardados en una bodega. Con esto hizo una alfombra y como desde el inicio ella decidió no desperdiciar nada, con los retazos y junto a sus hijas elaboraron pequeños regalos para la familia. Entonces decidió montar su taller y abrir un almacén donde exhibir sus artículos. Esta diseñadora los ha clasificado en tres categorías. La una que sería la bisutería, donde tenemos los collares, aretes, diademas, cinturones, accesorios, anillos, varias cosas así, que sería como la bisutería. Después tenemos lo que son los utilitarios. En esos están todos los bolsitos, las cartucheras, todo lo que son los contenedores, los vacía bolsillos, cosmetiqueras y todas esas cosas, ¿no es cierto? Y después tenemos como quien dice la línea de decoración, que serían los cojines, las alfombras, los móviles, ¿no es cierto? Elizabeth acepta donaciones y el momento de vender le ha funcionado muy bien hacer trueque como en otras épocas. Los pantalones son valorados entre 2 hasta 3 dólares con 50 centavos. Cuando el cliente desea adquirir algún artículo, solo paga la diferencia. Luego de pasar por un proceso de lavado para eliminar todo tipo de gérmenes, inicia la confección. Elizabeth aprovecha absolutamente todo, pues sabe que cada uno de estos elementos son imprescindibles para realizar desde un arete hasta las tiraderas de un bolso. Ella asegura que un simple bolsillo, que ha sido la sombra de un pantalón en este lugar, se transforma en una mariposa que busca luz. Es decir, cada pieza adquiere una nueva personalidad y una segunda vida. Y no se equivoca, definitivamente gracias al ingenio y habilidad de esta mujer, los jeans tienen historias que contar.